¿Qué haces aquí, Cristian? Ha ocurrido algo terrible. Por favor, venid todos conmigo a la capilla. ¿Vamos? ¡Rápido! ¡Cuidado con la cola! ¡Cuidado con la cola, mina! Por favor, les ruego un momento de silencio. Silencio, por favor. Señoras y señores, queridos amigos, algo terrible ha ocurrido. Mi madre, el capellán y Flora han sido secuestrados por una pandilla de desalmatos. Ante esta situación... Ante esta situación, me veo obligado a suspender la ceremonia que, por otra parte... Señor... Ponga cara de pena que se le nota el gustito. Que, por otra parte, no podría oficiarse por la falta de oficiante. ¿No será esto una jugarreta, mamá? Hija mía, para mí que nos la están dando por fuego. Quiera Dios que pronto esté todo resuelto. Recibiréis notificación de la fecha y hora en la que se reanudará esta ceremonia de matrimonio con mi querida Olimpia que, estoy seguro, aprueba absolutamente mi proceder. Y encima me hace cómpice. Yo me voy. Olimpia, Olimpia, lo siento, pero antes de nada es mi madre. Lo lamento por esto, señor Marqués. Uy, perdón, señor. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí, Cristian? ¿Es que no te has enterado? No hay boda. Han secuestrado a mamá, a don Ignacio y a Flora. Vaya, lo siento por Flora. ¿Qué culpa tendrá ella? Un horror, tío, un horror. Pero te has librado de casarte. Ay, no seas así, tío Juan, que iba en serio. Bueno, bueno, bueno. Menos dinero, lo que quieras de mí, está a tu disposición. Y en vista de cómo están las cosas, me largo a la cebuchal, a quitarme el traje de pingüino y a trotar un poco. No entiendo cómo puedes pensar en eso con tu prima secuestrada. No digas bobadas, Cristian. Lo dicho, menos dinero, lo que quieras. Ah, y enhorabuena, sobrino. Te has librado de casarte con un callo. Meneta, espera. Piensa que a la larga es un buen negocio. ¿Qué hago yo con el ramo, eh? No lo sé, eso te lo tragas. Pero aguanta, que aquí hay dinero. Ni hablar. Nos volvemos a Barcelona. A Barcelona. Ah, sí, tengo ruxta. ¡Tengo ruxta! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!